¡Brujería! Debes tener brujería Para querida tu nombre Mi alma que está en la agonía Te adueñaste para siempre de mi vida Yo no encuentro explicación Debes tener brujería ¿Qué otra cosa puede ser Si tu cariño es aquello Algo me diste a beber Con tus besos de veneno Sé que en las noches de luna Los ojos se me saltaron Yo estaba ciego de amor Porque tú me acariciabas Y por eso digo Debes tener brujería Para que diga tu nombre A pesar de esta agonía Qué lindo es recordar Aquellos momentos vividos ¡Llámela! Como en las noches Con las gotas de rocío Tiende a mojar las hojas verdes En la aurora Así tus labios van uniéndose a los míos Y humedecen de amor Toda mi boca Como los rayos del sol Que en la mañana Tiende a alumbrar mi habitación Por la ventana Así mi vida va alumbrada Por tus ojos No hay más felicidad Contigo tengo todo Si en cada beso que me das Me das la vida No puedo pedir más Sabiendo que eres mía Siento latir mi corazón Con desosiego Pues la ansiedad de amarte Tanto me da miedo Como las olas del mar Que van y vienen Y en su suave baipén Acariciada la arena Así has quedado tú A mi vida para siempre Y te has quedado en mí O al sangre de mis venas Uva, 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 uva Tú tienes todas las cosas Que Dios hizo linda En una mujer El pelo, los ojos, la boca Y ese cuerpecito De pura Raquel Tú eres más linda Que Adriana Y mucho más linda Que Sofía Loren Y más que todas mis novias Y más que las novias Que tuvo a ver Cubán No te vio bailando Tan joven y hermosa Con ese baile Necesitas, me inquietas Me alocas Me hierves la sangre Y me prendo también Tú eres el hielo del cielo En el muerto, rosas Y alguien fue en mi ser Y tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas En una mujer Tú tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas En una mujer Me excitas, me inquietas Me alocas Me hierves la sangre Y me prendo también Por eso es que me caes Tan suave Si tú no lo sabes Entérate bien Linda mujer Linda mujer ¡Gracias por ver!